El 2 de octubre tampoco se olvida en el ámbito futbolístico. México nuevamente dio de qué hablar a nivel mundial. Y es que se conmemoran 13 años del primer título mundialista en la categoría sub-17, logro que pone la piel chinita a más de uno al momento de recordarlo, pero invita a la reflexión, ya que únicamente tres jugadores de aquella generación representaron al tricolor en el Mundial de Rusia 2018, plan que se vislumbraba fuera la columna vertebral en el lejano 2005, peor aún, pocos se mantienen vigentes dentro de una carrera que atesoraban como exitosa. Tres de largos años han pasado desde que Patricio Araujo levantó el título sub-17 en Perú, aquel equipo era dirigido por Jesús Chucho Ramírez, plantel que hizo historia al vencer en la gran final a Brasilia y al igual que los aficionados, creyó firmemente en dichos jóvenes que auguraban ser referentes en nuestro país, y pondrían a rodear el prestigio mexicano a nivel internacional. Sin embargo, el tiempo no vio llegar dicho pensamiento, tampoco se comieron la liga del fútbol nacional, y menos dejaron un gran legado en Europa o en otras latitudes del balompié. Hoy apenas enumeran con los dedos aquellos que pudieron traspasar más allá de las fronteras. El futuro que prometían en 2005 se desvaneció y están a punto de extinguirse. Retiro, ascenso, Centroamérica y la India cada quien es arquitecto de su destino, y los más ambiciosos lograron dar el salto a Europa, pero unos más hasta se retiraron por no encontrar equipo. El proyecto no fue del todo exitoso como en 2005. La falta de minutos, de continuidad, y hasta el desplazamiento de extranjeros, en la liga, por encima de los juveniles, deterioraron aquel presente. Algunos arribaron con bombo y platillo a México, como en el caso de César Villaluz, Sergio Arias, Enrique Esqueda y Jorge Hernández, pero el tiempo les pasó factura. Algunos se retiraron por no encontrar lugar en un club nacional, y otros más decidieron probar oportunidad en el fútbol de Guatemala o hasta la India, en busca de rescatar parte de su carrera deportiva. Villaluz tuvo una prometedora carrera con Cruz Azul, pero después fue a la Baja, San Luis, Chiapas, Celaya y un buen tiempo inactivo lo obligaron a replantear su vida para hoy en día a ir al San Pedro de la Liga guatemalteca, país en donde también milita Juan Carlos Silva con el Celajú, quien también prometían en América, Necaxa, Irapuato, Celaya, Altamira, Murciélagos y Huat. Enrique Esqueda también fue de los más victoriados. Su enorme talento lo llevó a tener clubes en el fútbol nacional, pero no tuvo los minutos que esperaba. América, Pachuca, Chivas, Tigres, Veracruz y Chiapas lo desesperaron, por lo que fue a Polonia y hoy en día la India. Omar Esparza, Patricio Araujo, Eber Guzmán y Edgar Andrade fueron también de los pocos que mantuvieron regularidad en el fútbol nacional. El pato hizo una larga carrera de 10 años en las Chivas Rayadas, pero después fue a Puebla, en donde fue prácticamente borrado y puesto transferible para hoy en día estar en programas de televisión. Omar Esparza también es uno de los pocos que se salva, pero poco a poco ha ido a la baja. Comenzó en Chivas, fue a San Luis y Pachuca, y hoy en día juega para el Tampico Madero de la Liga de Ascenso. Salvados dentro de los mexicanos que destacan en la liga, Adrián Andrete y Efraín Juárez han gozado de minutos y continuidad. El primero es referente de la saga Cementera y Juárez dejó el balompié nacional, desde Monterrey fue al Vancouver Uitecapt de la MLS. Y aparte los únicos que levantan la mano, y se cuentan por separado son Héctor Moreno, Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, jugadores que tienen y tuvieron un largo paso en Europa, continente al que incluso llegó el defensa Efraín Juárez. Moreno, Vela y Gio han podido llegar a los grandes torneos a nivel de selecciones nacionales, como en el caso de Copas América, Copas Oro, Confederaciones y hasta Mundiales. Su nivel les ha dado la posibilidad de estar en grandes clubes, como en el caso de Moreno, quien hizo una exitosa carrera en Asalt Mar, PSV, Roma, Español y Real Sociedad. Vela fue un trotamundos por Europa, estuvo en Arsenal, en el fútbol español con el Osasuna, y Salamanca y en la Real Sociedad, y ahora rompen la MLS con el LAG.GIO, Barcelona, Tottenham, Ipswich, Galatasaray, Racing, Mallorca y Villarreal fueron sus escalas, pero el LAG Galaxy le dio la oportunidad de recuperarse.